No, 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 yo estoy diciendo que posiblemente va a iniciar una campaña de descrédito. No, porque los tribunales son la base última de lo que se pretende hacer desde la estrategia política. Ustedes recuerdan cuando yo hablaba de que debíamos de evitar que los políticos trataran de llenar las bandejas de casos que tienen los tribunales, que son las vías que corresponderían, como dice Sócrates, cuando ya el problema tiene alguien que decidir, serán los tribunales. Pero no creo que sea de la parte del que está afectado de una campaña sucia desde el 2012 hasta la fecha. Y ese caso es Leónel Fernández, quien ha tenido que soportar dentro de su propio partido los vejámenes y los atropellos más grandes. Y siempre se le ha tildado a él que es el irreverente y el que no tiene paciencia o algo así. Pero yo creo que sí el país, dejando al lado a Leónel, a Danilo y a todos los... El país es quien está padeciendo de estos problemas. Y mientras tanto se le está abandonando a su suerte respecto a temas fundamentales del ejercicio cotidiano de la nación, como tener una previsión clara del manejo del dinero para la sostenibilidad de la deuda, para la sostenibilidad de los distintos programas. Por eso les decía ayer que me preocupaba el impacto que pudiera tener un 9-11 que luego no tenga respaldo para sostenerse en la República Dominicana porque el gasto excesivo en vías sin sentido, solamente en campaña. Porque ¿quién ha dicho que han tenido el partido de la liberación dominicana la inversión que se ha planteado, que han hecho desde septiembre a la fecha? Solamente presentaron los 300 millones de pesos que se suponía habían entregado en campaña al candidato Gonzalo y que éste había gastado casi la totalidad. Pero señores, ahora la UFAM, una institución, da y devela que solamente en gastos de bebidas y comida fueron 12 millones de pesos en ese mes, un incremento de 700 mil que tenían anteriormente a 12 millones y de publicidad ya sabemos que eran 200 millones. Entonces, están poniendo en vilo al país en una incertidumbre y están promoviendo incluso de quienes son los que sostienen esta agitación, están promoviendo de que se desestabilizaría de Lionel poder postularse. Craso, error de los opositores y le están dando la razón, incluso lo están victimizando y ellos no se dan cuenta que con eso están arrastrando al país al desasosiego y la desesperanza. El gobierno no puede darse el lujo de seguir en un trayecto donde todos nos damos cuenta que se deterioran ciertas cosas del país. No se le ha dado respuesta a la inseguridad, no se le ha dado respuesta a las escuelas. Vimos hoy que a mí me sorprende cada día que tantas escuelas aparezcan en gráficos aquí, en videos, producto del abandono, de que los funcionarios están en otra cosa, que no es para los fines que se les nombró. Entonces yo creo que el país merece un poco de desosiego, el país merece que se le hable la verdad y que no sigan agitando y haciéndole la culpa al otro. ¿Cómo tú crees que podemos cambiar eso? ¿Perdón? ¿Cómo tú crees que podemos cambiar eso? Haciendo que reaccione el Estado y se ocupe de sus funciones y que la política tome su curso en la política, porque precisamente un conflicto de un partido se está llevando al país al mismo conflicto. El mundo vino con Carolina en la cabeza hoy, con utopías y otras cosas. Entonces, cuando eso sucede, cuando eso sucede, cuando eso sucede, nos damos cuenta qué pobres somos como ciudadanos, qué pobres somos en conducta, y nosotros esperamos que el devenir del pueblo dominicano y los debates, y los debates, que sean jurídicos, que sean jurídicos, pero ya se pusieron en contexto y se le vio el refajo. El debate... No deja de ser jurídico. Es un plan macabro, desconcertante, de un grupo en contra de otro grupo. Qué pena que no tengan ningún argumento para justificarlo. Pero tú querías que no fueras, o sea, que el PLD no se defendiera ante esa posición. No, porque si él se va, lo dejó libre. Ustedes hagan su mundo y déjalo a él a vivir. No, porque ellos participaron. Déjalo a él a vivir. Señores, quiero compartir con ustedes. Este muchacho llega aquí y quiere venir a romper tú. No, no, pero la música indica que ya se te... Pero yo he entendido que concluir. Ah, tú no concluís. Claro, porque tú fuiste que te... Escúchame, yo pensaba que sí. Entonces... Pensábamos que sí, pero concluye. Entonces... Me excuso formalmente. Entonces, de esa forma, estamos descalificando y desmeritando lo que aquí se dice. Si usted no comparte conmigo, diga sus pareceres al momento que yo termine. Y así se lo digo a cualquiera. Yo no voy a debatir. No voy a... Simplemente estoy dando una reflexión de que el país, mientras tanto nos ocupamos de todas estas marañas que están haciendo, nos estamos olvidando de la economía. En el dólar 54, próximo a una Navidad, donde tenemos los supermercados llenos de productos, pero caros, y donde la canasta familiar sigue su camino ascendente. Y nosotros, en calidad de vida, que debiera de ser tener seguridad ciudadana, tener oportunidad y acceso a la medicina, tener seguridad y acceso a una aula correcta, y vemos lo que se presentó aquí, da pena. Nos estamos dejando llevar por un derrotero que no nos garantiza un futuro más promisorio que el que estamos viviendo ahora. Por eso es que las utopías a veces son necesarias, pero se nos caen cuando vemos esta realidad. Bueno.